Muy buenas noches, El Salvador. Una vez más, es un placer enorme dar la bienvenida a todos ustedes esta noche, como todas las noches, para que juntos disfrutemos su entrevista Ocho en Punto. Señores, nuevamente rompemos esquemas. Nos encontramos en las afueras de San Salvador. Y es que vamos a conocer, como ya lo habíamos dicho, otra perspectiva. Vamos a conocer otra faceta del alcalde de Nuevo Cuscatlán y aspirante a la alcaldía de San Salvador, Nayib Bukele. Vamos a conocer sus orígenes, cuáles son sus perspectivas de ganar la comuna capitalina y, por supuesto, la visión que tiene para la capital de El Salvador. Esta noche, en segundos, vamos a conversar con Nayib Bukele. Antes, saludamos a quien hace posible primer segmento de esta entrevista Ocho en Punto, noche tras noche, como lo es Banco Agrícola. Estamos de regreso, señores. Acá en el estudio, como ya lo habíamos dicho, nos acompaña el alcalde de Nuevo Cuscatlán y candidato por la alcaldía de San Salvador, Nayib Bukele. Nayib, un gusto en las afueras de San Salvador. Bienvenido a tu entrevista Ocho en Punto. Gracias, Sergio. Un saludo a ti y un saludo a todos los amigos que nos venden de sus casas. Nayib, hemos querido conocer una faceta que la gente tradicionalmente no conoce de ti. Conocen a Nayib Bukele, el hombre, el muchacho emprendedor, el empresario exitoso, pero la pregunta, ¿quién es verdaderamente Nayib Bukele? Bueno, soy un salvadoreño más que ama a su país, que quisiera verlo diferente. Yo creo que todos los salvadoreños soñamos con ver nuestro país distinto, con ver nuestro país floreciendo. Hay una, hay una, hay un azulejo, por cierto, hay un azulejo en la, en el baño de mi suegro de visita, que dice, Dios es mi jardinero. Donde él me ha plantado, ahí debo florecer. Entonces, a veces no sabemos por qué Dios nos plantó aquí, por qué Dios nos plantó en el Salvador, a ti, a mí, a todos. Pero aquí debemos de florecer. Y debemos de procurar no solo florecer nosotros, sino que florezca todo el jardín. Así que, solo soy uno más, solo soy una flor del jardín, pero con una gran ansiedad para que nuestro jardín florezca de verdad y que florezca de una vez por todas. Hemos pasado, nuestro país ha pasado por tanto, tanto tiempo, que nunca ha salido adelante. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué otros países lo han hecho? ¿Por qué nosotros no podemos? Yo estoy seguro que sí podemos. Es cuestión de que tomemos la decisión de hacerlo, como lo hicieron otras naciones. Las naciones desarrolladas del mundo en algún momento no eran desarrolladas. En algún momento tenían los mismos problemas que nosotros y quizás peores. Pero en algún momento decidieron salir adelante y lo hicieron. Yo quisiera ser parte de ese momento, parte de... Ahora, pues, solo soy un salvadoreño más, igual que todos, pero tal vez todos los salvadoreños podemos ser parte de ese momento donde nuestro país decidió salir adelante. Así como otras naciones en el mundo tuvieron ese momento que decidieron salir adelante, que sea este el momento y que nosotros seamos parte de esa generación que hizo cambiar a El Salvador. Perfecto. Como ya lo habíamos dicho nosotros, obviamente en las diferentes redes sociales esta noche vamos a estar conversando. Pero para conocer una faceta diferente, algo que la gente ciertamente se estaría preguntando, pero que no conoce. ¿Cómo eran allí Bukele de niño? Atravieso, más o menos bien portado, como todos los niños creo yo, inquieto. Quería ser astronauta. Siempre mi sueño había sido de chiquito, pues. Quería ser astronauta. Incluso lo han ocupado de ataque algunas veces. Pero yo creo que los soñadores no tienen nada de malo. Es más, debemos de soñar. No solo como país, sino como personas. Yo quería ser astronauta. Pero luego con el tiempo como que la vida te va encajonando más. Y entonces, pues después toda mi vida pensé en que sería empresario. Y mi familia es de empresario. Entonces tú pensás, bueno, yo voy a hacer eso. Voy a ser empresario. De niño me encantaba jugar con Armando. Había unos juguetes que se llaman Mayo Kit. No sé qué tan famosos eran, pero a mí me encantaba ese juego, que era básicamente armar ciudades. El ego también me encantaba. Y yo creo que, no sé, tal vez eso contribuyó parte de lo que me gusta hacer, pero uno va evolucionando de astronauta a empresario. De empresario hoy alcalde. De alcalde hoy a candidato para algo más importante. Pero en la vida uno, esa evolución que uno va teniendo, realmente es importante a veces tratar de regresar a como uno era de niño y tratar de volver a soñar. Tal vez no, si la vida te va encajonando, te va dando realidades que tienes que asumir, realidades que son buenos retos que tienes que enfrentar, pero no perder ese espíritu del niño que sueña con ser astronauta. Nayib, comentanos un poquito acerca de tu familia. No solamente el papel protagónico en alguna medida que ha jugado tu familia, sino que un poquito, para que la población conozca un poquito más de todo este círculo familiar de Nayib Bukele. Bueno, mi familia es una familia grande. Es una familia grande. Además, siempre convivimos mucho con primos y tíos y tías. Así que siempre fue una familia grande. La casa de mis papás casi nunca estaba sola. Es decir, casi no solo estábamos mis papás y nosotros, sino que siempre estaban mis primos, mis tíos, mis tías, mis abuelos. Siempre había mucha bulla, mucho amor, además. Y siempre fue una casa alegre, porque siempre hemos sido una familia muy unida. Todavía lo seguimos siendo, aunque cada quien ya tiene sus propias familias, pues ya tienen sus hijos, pero siempre tratamos de ser una familia muy unida. Incluso en los cumpleaños y todo, siempre tratamos de reunirnos todos los primos, todos los sobrinos. Tenemos ahora las familias ampliadas, porque cada quien con su esposa o con sus esposos y con sus hijos. Y luego las familias que, los suegros de cada quien y todo. Así que siempre una familia muy grande. La mayoría de empresarios, creo que el único político soy yo. Bueno, sí, el único político de toda mi familia soy yo. De ahí todos son empresarios, familias de empresarios. Las mujeres en mi familia, por cierto, son más inspiradoras que los hombres. Los hombres en mi familia, bueno, a excepción de mi papá, que es científico más que empresario, pero los hombres en mi familia tienden más a ser empresarios. Todos empresarios y vamos a poner esta empresa y vamos a hacer esto. Pero las mujeres, mi familia y mi familia política incluso, la familia de mi novia, son mujeres que se han enfocado más a lo, no sé, más a lo social, más a las cosas que siento que tienen más significado que... No es que la empresa privada tenga algo de malo. Es súper bueno y qué bueno es el motor económico. Pero las mujeres en mi familia han sido, han tenido más esa visión de lo social, incluso en sus carreras. Han buscado carreras enfocadas más en los niños, en la familia, en la sociedad, en la psicología. Y son tal vez un poco más inspiradoras que los hombres, que tal vez son más cuadrados, más empresarios, más matemáticos, más gente de números. Pero sí, una familia muy grande. Y cada uno ha sido, creo yo, una parte importante, no solo de mi vida, sino una parte importante de lo que yo soy ahora. Al final, nosotros somos no solo lo que nacemos, sino que también somos lo que absorbemos alrededor de la vida que uno lleva. Y, pues, obviamente, todos han sido una parte importante de ello. Nayib, seguramente tú en las redes sociales ya has escuchado lo que yo a continuación te voy a plantear. Imposible que yo converse contigo, como yo lo he dicho muchísimas veces, y que yo no te pregunte lo que muchas veces uno lee. Se dice Nayib Bukele es musulmán, Nayib Bukele es palestino. Yo no creo que sea inmejorable la oportunidad que nosotros tenemos ahora de estar conversando ante las cámaras de Canal 33.8.1 para que a viva voz, tú que eres la persona autorizada, puedas decir certeramente y responderle al conglomerado social que ve noche tras noche esta entrevista, ¿cuáles son los orígenes de Nayib Bukele? Bueno, esa es parte de la campaña sucia. Tú creo que te referís a esos blogs anónimos de campaña sucia que han circulado en internet. Para aclararte eso, yo soy salvadoreño 100% hecho en El Salvador, nacido en El Salvador, lo separo, 100% salvadoreño. Toda mi vida he vivido en El Salvador, no hay otro país al que yo le pueda llamar hogar más que este que es mi país y que lo amo. Mi padre y mi madre ambos son salvadoreños, 100% salvadoreños, hechos y nacidos en El Salvador. Han vivido ambos toda su vida en El Salvador, aquí se conocieron, aquí se casaron. Mis abuelos, mis cuatro abuelos, mis dos abuelos de parte de mamá y mis dos abuelos de parte de papá, los cuatro salvadoreños. Mis dos abuelos de parte de mamá salvadoreños por nacimiento, ambos nacidos en El Salvador. Mis dos abuelos de parte de papá. Uno, mi abuela, vino de Belén, de Palestina, de la tierra donde nació Jesús. Mi abuelo vino de Jerusalén. Vinieron de niños, acá de El Salvador. Aquí se conocieron ya de adultos, aquí se casaron y aquí formaron una familia. Mi abuela católica, de toda su vida. Mi abuelo no era católico. Mi abuelo era una religión que aquí no es muy conocida, que se llama griego ortodoxo. Es una religión básicamente igual a la católica, pero otra rama. Incluso el Papa Francisco está tratando de unir las dos ramas de la iglesia, la rama de occidente y la rama de oriente. Entonces mi abuelo era de religión griego ortodoxa. Incluso cuando se conoció con mi abuela, que era católica, y decidieron casarse, obviamente por la fe católica, porque aquí no hay iglesia cristiana ortodoxa. Entonces mi abuelo le preguntó al sacerdote si tenía que bautizarse de nuevo para poderse casar con mi abuela. Y el sacerdote le dijo que no, que el bautismo cristiano ortodoxo valía también como un bautismo católico. Entonces se pudieron casar. Toda mi familia católica, de hecho, mi padre y todos sus hermanos estudiaron en colegios maristas. No solo católicos, sino que además maristas. Mi padre ya a edad, ya mayor, ya en su adultez, decide convertirse al islam. Todos lo conocen que él es el líder de la comunidad musulmana en El Salvador, que además tiene muy buenas relaciones con la comunidad judía, con la comunidad cristiana, con la luterana, con la anglicana, con la budista. Han formado una organización que se llama Religiones por la Paz, que es un grupo que aboga por la paz entre religiones. Mi madre católica, mi hermana, bueno, tres de mis hermanos estudiaron en colegios evangélicos, en el colegio Josué. Yo, en lo personal, yo no soy una persona que crea mucho en la liturgia, en las religiones. Sin embargo, soy una persona que cree en Dios, que cree en Jesucristo, lo he aceptado. Creo en su palabra, creo en su palabra revelada en la Santa Biblia. Yo sé que Dios no rechaza a nadie por sus orígenes, como plantean los blogs. Y yo sé que a él no le importan los blogs anónimos pagados por políticos inescrupulosos, sino de que él sabe lo que uno tiene en su corazón y sabe que yo lo he aceptado y que yo lo demuestro no solo en mi corazón, sino también con mis acciones. Así que mi paz es con Dios y no necesito paz con los blogueros anónimos financiados por políticos inescrupulosos. Nayib, uno está claro que desde que ingresa dentro de todo el andamiaje político está expuesto tanto a crítica como a elogio. Tú has hablado de campaña sucia y particularmente franqueada por elementos políticos. ¿Cómo se siente Nayib Bukele cuando atacan anónimamente y de gratis a tu familia? Sí, bueno, la verdad, dicen, si no te gusta el humo no te metas a la cocina, dicen. Entonces es normal que uno va a recibir ataques y las críticas sí son válidas. Yo lo que siento que no se vale es jugar con la familia porque ellos no decidieron meterse en política. Es decir, el que decidió meterse en política fui yo y lo decidí para cambiar mi país y cambiar la realidad de la gente, no para dañar a mi familia. Así que yo incluso he propuesto, no me quiero cedir del tema, pero he propuesto un pacto de campaña limpia de que hagamos una campaña de propuestas, no una campaña de ataques y mucho menos personales o familiares que en nada van a abonar al futuro de nuestro país. Yo creo que la gente está cansada de esa política del pasado y lo que queremos es una política que entienda que todos somos hermanos, más allá de divisiones ideológicas o partidarias. Somos hermanos y todos queremos que nuestro país salga adelante. ¿Por qué no trabajar juntos en lograr eso? ¿Quiénes han sido las figuras más influyentes en tu vida? Porque seguro que más de alguna persona dejó una marca, una huella y que en algún momento también sembró esa semilla, políticamente hablando, aunque tú me dices que particularmente muchos elementos de tu familia no se han acercado de la misma forma en que Nayib Bukele lo ha hecho a la política. Sí, bueno, mi familia no solo no se ha metido en política, sino que nadie quería que me metiera. Todo el mundo me dijo, mi papá me dijo, no te metas en política porque, y hago esa voz porque así hablé, no te metas en política porque una vez te metas en la política te van a empezar a atacar y la mitad de la gente vas a ser el bueno y para la mitad de la gente vas a ser el malo, lastimosamente la política salvadora es así. Pero yo me sentía más o menos, perdón que te cambie un poco la pregunta, yo me sentía más o menos satisfecho en la empresa privada porque la empresa privada te permite ponerte proyectos, lograr objetivos, plantearte un crecimiento personal y además de la empresa que tú dirigís o de las empresas que dirigís, pero yo sentía que eso no me llenaba, yo sentía que tenía algo que llenarme más. Probé con la política que terminó llenándome y si bien, como tú dijiste, las personas que están en mi familia, mi papá, mi mamá, nunca han sido políticos, nunca se han metido en política, no le gustó al principio el hecho de que me metiera en política, pero sí ambos han sido personas que me han marcado de formas diferentes en la vida, por ejemplo mi padre, un hombre más estructurado, más estricto, además un científico, un intelectual, además ha sido la mayor nota en la historia de la Universidad de El Salvador, en toda su historia, en sus ciento y pico de años de historia ha sido la mayor nota, casi un 10 absoluto, no sacó 10 absoluto porque en ese momento falleció su padre, mi abuelo, y entonces pues sacó un par de 9, porque su promedio era casi impecable, un intelectual, un científico, digamos que de ahí pues he tratado de aprender lo poco que sé, pero he tratado de aprender la parte intelectual, la parte de la ciencia, incluso de la política, porque él si bien no es político partidario, no se mete en la política partidista, pero sí en el análisis de la coyuntura nacional. De lado de mi mamá, yo siento que, bueno, no solo mi mamá, pero mi mamá es la parte digamos de la parte de más de amor, la parte de empatía con la gente, de ponerse en los zapatos del otro. Yo creo que esto que te lo digo a ti, estoy seguro que los amigos que nos están viendo lo han de pensar igual, ¿cómo es el amor de una madre? Una madre es algo, es decir, hay excepciones, hay padres que quieren muchos hijos, bueno, mis padres son una excepción, pero no hay como el amor de una madre, y yo estoy seguro que la gente que nos está viendo, las madres que nos están viendo, y todos, que todos tenemos madres, nos podemos dar cuenta y podemos saber que el amor no hay como el amor de una madre. Una madre es, bueno, en el país tenemos muchas madres que son madres y padres, que les ha tocado sostener a sus familias, mantener ellas solas a sus familias, y esa empatía, pues, yo siento que viene de mi madre, aunque pues mi padre también la tiene, pero siento que viene más del lado materno, así que, tal vez las dos personas que más me han marcado en mi vida han sido mi padre y mi madre. Perfecto, señores, hacemos una primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros, al regresar, seguimos profundizando aún más sobre la vida y, por supuesto, toda la intimidad que rodea al alcalde Nayib Bukele y candidato por la comuna capitalina. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores, muchísimas gracias por seguir en sintonía de su entrevista 8 en punto. Nayib, ya lo había adelantado y no voy a mentir, dije, vamos a ingresar aún más en la intimidad de la vida de Nayib Bukele y quiero hablar acerca de tu novia. Y, precisamente, para muchas personas que seguramente no saben, tu novia es la baletista Gaby Rodríguez, que te hemos visto más de alguna ocasión acompañado por ella. Y la pregunta sería, ¿cómo se conocieron? Bueno, en una fiesta. Yo era, las amigas de ella eran amigas mías. Entonces, yo estaba platicando con sus amigas y, de repente, llegó ella y yo les dije, presentenme, ¿verdad? Y, entonces, pues, empezamos a platicar y le pedí el teléfono. Me tardé como un mes en llamarla. ¿Por qué? No sé, me tardé como un mes en llamarla y empezamos a salir y, pues, nos hicimos novios. Ya llevamos bastantes años de ser novios y ya estamos comprometidos. ¿Cuántos? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Diez años. Ok. Y ya estábamos comprometidos, así que, bueno. ¿Ya hay fecha para el matrimonio? Ya casi. ¿Ya casi? Ya casi, sí. Ok. ¿Qué te gustó de ella? Bueno, aparte de que, obviamente, un hombre se fija en lo primero que te fijas, que es en el físico, pero ella tiene algo que, además, lo conocí en ese momento, pero ya lo conozco ahora más. Ella es una de las mujeres que te hablaba, de las mujeres de mi familia que me inspiran más que los hombres, porque ella nunca ha trabajado por dinero, es decir, siempre ha trabajado por pasión a lo que hace. Incluso ha montado una empresa de educación temprana para niños y para fortalecer el vínculo de las madres con sus bebés cuando todavía el bebé está en el vientre. Cómo fortalecer el vínculo de amor entre una madre y su bebé dentro de ella. Una especie de simulación temprana. Bueno, sí, tiene también eso, pero una especie de que la madre fortalezca el vínculo con el bebé dentro de su vientre. El bebé ya siente dentro, ya siente el amor de su madre, ya siente el cariño de su madre, ya le escucha. Siente su estrés en la parte negativa, sus temores, sus miedos. Y entonces ella trabaja con mamás embarazadas y trabaja con bebés, con educación temprana, que incluye la estimulación, pero incluye un montón de otras cosas. Y siempre pierde dinero, todos los meses. Entonces todos los meses me toca prestarle. Y yo le digo, mira, te hubieras conseguido un trabajo mejor de cualquier cosa y te hubiera ido mejor. Y me dice, sí, pero no estuviera siendo lo que yo amo. Y lo que yo amo es esto. Yo amo estar con mujeres embarazadas, estar con bebés, fortalecer ese vínculo de la mamá con su hijo, que es, como te decía hace un rato, tal vez el vínculo más fuerte que hay en la naturaleza. Y entonces eso me inspira, porque estás hablando de una persona que, bueno, aparte del ballet, que es su pasión también, que ahí sí le pagan, pero le pagan bien poquito, vea, porque las balletistas, tú sabes que no es un trabajo tan bueno, pero ella llega feliz con su cheque del ballet, que tal vez, no sé, serán 150 dólares o una cosa así. Y no es que sea el montón de dinero, pero ella me dice, imagínate, hago lo que me gusta y todavía me están pagando por ello. Y entonces, esa desvinculación de la parte material, que obviamente es necesaria, todos necesitamos dinero, y es más fácil decirlo cuando lo tenés. Es decir, es más fácil desprenderse de ella. Alguien dice, bueno, ellos lo tienen todo, y gracias a Dios así es, estamos bendecidos con eso. Pero esa es vinculación de ella a la parte financiera. Incluso yo le he dicho, bueno, ¿y qué harías si no tuvieras la posibilidad de ser tan desprendida y tuvieras que trabajar en algo que te produjera más para vivir? Y me dijera, ah, te mando a trabajar a vos en algo, pero yo me quedo haciendo el ballet y mi trabajo con las madres embarazadas. Porque realmente a ella no la mueven las cosas materiales, sino que la mueven sus pasiones, sus ganas de cambiar el mundo, ganas de cambiar las cosas. Y aunque su forma de hacerlo es bien distinta a la mía, porque es totalmente fuera de la política, pero esa es una de las cosas que más me gustan de ella, aunque eso lo conocí después. Pero es una de las cosas que más me gustan de ella, es que al igual que yo, a pesar que es muy diferente, pero al igual que yo, lo que la motiva no es la parte material, sino que es la parte de cambiar el mundo, dejarlo un poquito mejor de como la encontramos. La palabra de Dios te dice que la esposa es la ayuda idónea. Bueno, obviamente tú tienes un noviazgo duradero y ya franqueado, ya la posibilidad misma de llegar a concretizarlo. ¿Qué rol ha desarrollado ella en todo este tema de la política de Nayib Bukele? Bueno, ella tampoco quería que me tiren política. De hecho, nadie en mi familia quería que me tiren política, pero lo han asumido todos. Bien, me apoyan. Ella ha sido un gran apoyo también. Tú la has visto en un montón de eventos conmigo. Incluso, yo lo que le, el compromiso a que hemos llegado es de que, de que, de ganar la alcaldía, aunque ella me ha apoyado en Nuevo Cuscatlán con algunos proyectos que tenemos ahí, pero de ganar la alcaldía de San Salvador, ella se involucraría más. Yo le he pedido que ella haga lo mismo que está haciendo ahorita, pero que lo haga para todas las madres de San Salvador. Hay tantas mujeres que estarán en necesidad de esto, de fortalecer el estímulo, de fortalecer el apego con sus bebés. Madres solteras que necesitan un poco de guía en cómo llevar esa nueva aventura de ser madre. Madres que necesitan trabajar, que necesitan que les cuiden a sus niños, pero que se los cuiden en lugares dignos, lugares no solo, una guardería donde llegan a poner a sus niños en lugares insalubres o en lugares, sino lugares que de verdad sean enriquecedores, donde hay un termómetro que nosotros usamos en Nuevo Cuscatlán con la clínica de salud. Y es de que, si llega la gente de alto recurso a utilizar los servicios gratuitos, públicos, de la clínica de salud, es un buen termómetro para saber que los servicios son buenos. Y entonces yo le digo lo mismo, deberíamos tener en San Salvador CDIs que estén a la altura de que alguien de alto recurso diga yo quiero llevar a mi hijo ahí. Y eso quiere decir, eso es el termómetro, el mejor termómetro que puedes tener de darles a las madres de San Salvador algo digno. Entonces el compromiso que hemos llegado de que al ganar la alcaldía de San Salvador, ella se va a involucrar, claro, en el área que a ella le gusta y su pasión, pero sí en ayudar a las madres capitalinas, que estoy seguro que hará una gran labor en eso. Ok. Cambio de tema, ¿cuáles son los hobbies de Nayib Bukele? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta el básquetbol? ¿Qué hace Nayib para entretenerse? Bueno, yo soy un poco malo para los deportes. Me encanta el fútbol, pero nunca fui muy bueno porque tengo los pies para afuera, así que tal vez soy malísimo. No traje el equipamiento natural para ser un buen futbolista, a pesar que me encanta el fútbol. De hecho, por eso siempre a Boca apoyemos los talentos que tenemos en deportivos, no solo fútbol, básquetbol, bueno, todo, surf, voleibol, softball, incluso deportes que han sido estigmatizados como el skate, por ejemplo. Son talentos que debemos de potenciar. Yo he dicho que un dólar que invirtamos en deporte que vale 7 dólares en salud y 7 dólares en seguridad. En prevención, ¿no? Sí, o sea, es decir, un dólar que tú, un gobierno invierte un dólar en deporte, se ahorra 7 dólares en salud y se ahorra 7 dólares en seguridad. Entonces los gobiernos deberían de estar invirtiendo sumas increíbles en deporte para poder ahorrarse esos 14 dólares que te ahorras por cada dólar en salud y en seguridad, pero no lo hacemos. Entonces, a veces, bueno, yo pues no traigo el talento para ser un gran deportista, pero sí hay muchos salvadoreños que tienen ese talento. Entonces tenemos que apoyarlos. Yo en lo personal siempre he tratado de hacerlo. Bueno, en Nuevo Cuscatlán tenemos escuelas de todos los deportes. Aparte de eso, a nivel personal y empresarial siempre hemos apoyado al deporte, a la selecta playera, por ejemplo. Yo recuerdo cuando le donamos el motor a la Team Ruiz y nos acusaron de haberlo hecho público y nos dijeron, ¿y por qué lo hacen público y por qué no le donan motores a toda la selecta? Yo lo que, pues ni lo respondí, pero ahora aprovecho para responderlo. Por favor. Le donamos motores a toda la selecta. ¿A todos? A todos. Le donamos motores a todos, bueno, junto con Digicel hicimos la alianza, Yamaha y Digicel, y le donamos motores a toda la selecta y nunca lo dijimos. Y entonces, cuando no lo desiste, acusan de que por qué no se lo diste. Y cuando en la única vez que sí dijimos le vamos a dar el motor a Team, entonces nos acusaron porque lo dijimos. Entonces al final... No, y si le das el motor, que por qué no le diste la lancha también. Ah, bueno, no le dimos la lancha que sí le íbamos a dar porque hubo una empresa de lanchas que dijo nosotros le damos la lancha para complementar. Al final Team recibió su motor y su lancha. El motor dado por Yamaha y la lancha dada por esta empresa que dio la lancha. Y a todas las selectas se le entregaron motores previos a eso. Y no se hizo, no se dijo, pues, ahorita lo estoy diciendo, pero lo estoy diciendo porque es una aclaración de que a veces si tiene sal la comida, que por qué le ponen sal. Si no tiene sal, que está muy simple. Si está más o menos, que no es ni de un lado ni del otro. Y entonces a veces como que por estarnos atacando entre salvadoreños no salimos adelante. ¿Por qué no trabajamos juntos? Si al final lo bueno es bueno, venga donde venga. Y lo malo es malo, venga donde venga. Yo creo que esa debe de ser una brúgula que debemos de tener todos los salvadoreños de decir, de ser objetivos y de entender que lo bueno es bueno, venga donde venga. Y lo malo es malo, venga donde venga. Perfecto. Por eso es bueno, señores, sintonizar. Ocho en punto. Otra pausa. Volvemos con más. Estamos de regreso nuevamente. Mil gracias, señores, por seguir en sintonía de su entrevista Ocho en punto. Nayib, seguimos en la misma línea. ¿Cómo es un día normal en la vida de Nayib Bukele? Uy, todos son diferentes. Todos, todos los días son distintos porque el trabajo de un alcalde, y por eso me llena ser alcalde, porque el trabajo de un alcalde no es como el de un diputado. Un diputado, bueno, van a pensar que no estoy atacando a nadie, pero el trabajo de un alcalde es con la gente. El trabajo de un alcalde es que en la comunidad, es con directo, es un contacto con la gente, con las comunidades, con los pastores, con las iglesias, con las AESCOS, que son las directivas comunitarias. Incluso el trabajo administrativo, entre comillas, es un trabajo en contacto con la gente, porque la alcaldía está ahí en medio de la población. El sector comercio, el sector transporte, todos los sectores, las escuelas, te nombran padrino de promociones. Entonces tú vas a la promoción, vivís en un centro escolar, la alegría de los padres de que sus hijos están graduando, promociones de bachillerato también, y vivís en el instituto, esa alegría. Entonces un día es distinto al otro. Hoy, por ejemplo, estoy contigo, pero mañana probablemente voy a tener una actividad en una comunidad. Pasado mañana vamos a inaugurar una obra. El otro día vamos a estar con la orquesta sinfónica que acabamos de crear de niños y jóvenes en Nuevo Cuscatlán, viendo jóvenes que en lugar de tener probablemente en el futuro tener un cuchillo o tener una pistola en su mano, van a tener un violín o van a tener un cello, porque ahora de niños se les está poniendo un cello en sus manos, se les está enseñando a tocar música. Cómo agarras a un grupo de jóvenes que probablemente estaban en riesgo y ahora están en talleres o están aprendiendo inglés o están aprendiendo computación. O de repente vas a las clases de computación y ves cómo los jóvenes están aprendiendo o ves cómo jóvenes que probablemente sentían que no tenían perspectiva, ahora hablan inglés ya en segundo, tercero, ya en nivel avanzado en algunos casos. O vas a la clínica y le preguntas a la gente, mire, cómo le están atendiendo. Hablas con los doctores de la clínica. En fin, es decir, el trabajo de un alcalde todos los días es distinto. Así que no te pudiera decir cómo es un día, porque son todos distintos. A veces uno piensa, sábado y domingo voy a descansar, pero a veces sábado y domingo es donde más te toca trabajar, porque son los días donde más puedes visitar a las comunidades, porque la gente está en sus casas. Los días de semana la gente está en sus trabajos o están los jóvenes estudiando. Entonces, a veces hacen más cosas los días del fin de semana. Es decir, todos los días son distintos. A veces, por ejemplo, cuando se acercan las fiestas, para Navidad, por ejemplo, uno quiere pasar con su familia y uno pasa con su familia, pero también tienes que estar con la comunidad, tienes que darle juguetes a los niños, tienes que estar en el pueblo, tienes que tener una celebración con los maestros, tienes que tener una celebración con los líderes comunitarios. Entonces, todos los días son distintos. Eso tal vez es una de las cosas que me llenan de ser alcalde, es eso, es de que no te aburrís, es imposible aburrirte. Todos los días son distintos e interesantes. La siguiente pregunta, al final te voy a decir, uy, y ya te lo adelanto, ¿cómo se miran allí Bukele en cinco años? Uy. No sé, la verdad es que, para serte sincero, hace cinco años no me miraba aquí ahora. Cuando decidí tomar el reto de correr por alcalde de Nuevo Cuscatlán, para mí era un poco incierto, porque yo nunca había sido alcalde, nunca había sido funcionario público, nunca me había metido en política. Y meterme en política fue algo que era nuevo, pero a la vez era emocionante, porque podías cambiar la realidad de miles de personas. Es decir, en Nuevo Cuscatlán, pues, aunque es un municipio pequeño, estás hablando de cambiar la realidad de 12 mil personas. Y hay cosas que ya nunca, ya no puedes regresar. Por ejemplo, un día estábamos en, ahorita que te mencioné lo de Navidad, estábamos entregando, y voy a decir esto con el permiso de, con el permiso de la, bueno, no le pedí permiso a la familia, pero creo que vale la pena decirlo. Estábamos en, en, en el, en el parque regalando, dándoles juguetes a todos. En Nuevo Cuscatlán todos los niños tienen derecho a un juguete a Navidad, todos. Solo tienen que llegar a traerlo o a un evento que hacen. Pero todos los niños, todos los municipios. Y entonces estábamos entregando los juguetes, y eran una, para las niñas se les estaba dando una muñeca. Y entonces llegó una niña y yo agarré una muñeca y le dije, mira, ¿te gusta tu muñeca? Y entonces la niña no me contestó. Y yo le dije, mira, ¿te gusta tu muñeca? Y en eso me di cuenta y la niña era ciega. Tenía dos ojos. Y entonces yo me, 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 me puse todo nervioso y no había nada que hacer. Y entonces vengo yo y estaba mi novia a la par. Y ella misma me, bueno, ella misma me notó los nervios. Y entonces yo vine y le dije, mira, toma. Y le agarré, habían tres tipos de muñecas. Te agarré los tres muñecas y le dije, te voy a dar tres muñecas. Y entonces vino ella y agarró una muñeca y empezó a sobarle el pelo. Y dijo, qué linda mi muñeca, qué linda mi muñeca. Y la abrazó. Y entonces, este tipo de cosas no las vas a lograr en otro lado. O sea, no las vas a lograr en resa privada. Es decir, no digo que un empresario no puede ir a regalar juguetes, claro que sí. Pero solo va a ser esa acción. Pero ese contacto, ese sentir que estás cambiando a la gente, que estás cambiando la vida de la gente. Que cambias la realidad de una perspectiva que la gente tiene a otra. Desde una alcaldía. Yo creo que para mí eso es, eso fue lo, ya no puedo volver atrás. Y cuando se me ofreció el reto de San Salvador, por un lado yo decía, mejor me quedo aquí porque tengo el confort de que estoy, estamos haciendo bien las cosas. Pero por el otro lado, cómo no cambiar la capital. Es decir, si ya le cambiamos la vida, porque nadie lo puede negar que le hemos cambiado la vida a los 12 mil habitantes de Nuevo Cuscatlán. Cómo no hacerlo con el medio millón de habitantes de San Salvador. Cómo dejar ese reto. Y además yo siempre hablo con los jóvenes y les digo, jóvenes, tomen los retos que les da la vida. Asuman los retos, métanse en política, cambian las cosas en el país. ¿Con qué boca les iba a decir eso yo si yo no asumía el reto y yo era cobarde y no me metía a competir por la alcaldía de San Salvador? Entonces ahora asuman ese reto. En cinco años me veo en ese reto. Pero así como en cinco años yo no me veía aquí platicando sobre una candidatura a San Salvador. Ni siquiera me veía como alcalde de Nuevo Cuscatlán porque hace cinco años no había pensado aún ni siquiera en ser alcalde de Nuevo Cuscatlán. Entonces no sé cómo me veo en cinco años, pero sí me veo sirviéndole a mi país. Si estoy vivo, si Dios me da vida y ojalá así sea, pues me veo sirviéndole a mi país. Como te dije al principio, en ese azulejo, aquí Dios me plantó aquí, aquí debo florecer. Pero no solo debo florecer, sino que debemos todos de procurar que todo nuestro jardín florezca. Perfecto. Esta pregunta yo ya te la he realizado. Igual, tal vez ante este escenario de la campiña salvadoreña nos podemos nostálgicos y ahora probablemente me contestás. ¿Te ves presidenciable? ¿Te ves rumbo a una candidatura a presidente, Nayib? Yo no quisiera pensar en eso y te voy a decir por qué no. Bueno, tampoco me veía como el jardín de San Salvador, me puedes decir, y bueno, es válido. Pero uno tiene que enfocarse en lo que uno está haciendo, uno tiene que amar lo que uno hace. Para mí San Salvador es un proyecto, es el proyecto más grande de mi vida ahora. Es decir, lo logramos en Nuevo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán que había encaminado al desarrollo. La gente ya tiene salud de calidad, cosa que nadie en el país tiene. En Nuevo Cuscatlán todos tienen salud de calidad. Los jóvenes, cualquier joven puede tener una beca. Todos los adultos mayores tienen segura su comida porque tienen alimentación gratis todos los meses. Los jóvenes son apoyados en deporte. El municipio está creciendo agigantadamente en inversión. Es decir, se están estudiando inglés, se están estudiando computación, se está generando empleo, se está apoyando los deportes. Los niños están tocando música, están formando una orquesta sinfónica. O sea, ese proceso ya nadie lo puede parar. El Nuevo Cuscatlán está creciendo y va a salir adelante. Ahora el proyecto más grande de mi vida va a ser sacar adelante nuestra capital. No puede ser que San Salvador sea la ciudad más violenta del mundo. En algunos listados es la ciudad más violenta del país. Una ciudad que se va abandonando por pedazos. Primero abandonaron el centro, luego abandonaron la parte de en medio. Decían, de San Salvador del mundo para arriba es lo bonito. Decían, ahora ya al escalón ya la estaban abandonando. La gente está huyendo a los municipios aledaños porque San Salvador se vuelve invivible por el tráfico, por el smog, por la contaminación, por la contaminación visual, por el desorden, por la violencia, por el abandono, por el colapso de la infraestructura. Y entonces, para mí ahorita, mi más grande proyecto de toda mi vida, es decir, yo a mis 33 años, el proyecto que Dios y la vida me ha puesto más grande en toda mi vida es San Salvador. Y yo quiero enfocarme en eso. De aquí al futuro, 10, 15, 20 años, yo no sé qué va a pasar. Probablemente venga un reto más grande y así como no pude dejar el de San Salvador, no lo voy a poder dejar. Pero yo estoy 100% enfocado en este proyecto que para mí es tan importante. Además, es el reto, como te digo, es el reto más grande que Dios y la vida me ha puesto. Perfecto. Hemos venido poco a poco realizando una transición de tu vida, de la intimidad, hacia todo el espectro político. Y precisamente hacia allá nos vamos encaminando. En una entrevista que yo, obviamente, he leído y los datos que mi productora, Georgina García, me ha permitido tener, a preguntas de un periodista, que si San Salvador tenía la plata suficiente para salir adelante, tú señalabas, sí y si no se hace es por corrupción, porque no se realizan con proyección las cosas, y tú señalabas al final una tercera o una combinación de las dos, era la tercera. Y a mí me encantaría que en un efecto expansivo tú nos pudieras indicar cómo tú ves San Salvador y la posibilidad misma de llegarlo a convertir, no quizás a un corto plazo lo que es Nuevo Cucatlan, pero sí dentro de la proyección que tú tienes. El dinero siempre va a alcanzar si no te lo robas. ¿Por qué digo eso? Porque si tú tienes un saco, un saco, y al saco le echas arroz, y el saco tiene un hoyo abajo, ¿cuántas libras de arroz necesitas para llenar el saco? No va a haber número que alcance, un millón de libras de arroz y igual se va a ir por el hoyo, dos millones de libras de arroz se van a ir por el hoyo, tres millones de libras de arroz se van a ir por el hoyo. Para empezar a llenar el saco lo que tienes que hacer es cerrarlo. Entonces, en nuestro país lastimosamente, y no estoy atacando una gestión en específico, sino en general en nuestro país, los sacos han tenido hoyos. Y los políticos siempre, los funcionarios públicos se han dedicado, no en su totalidad, hay buenas excepciones, pero en su gran mayoría y en su historia, siempre se han dedicado a abrirle hoyo al saco y sacar el dinero, pues en este caso no es el arroz, el dinero por ahí. Entonces, al final, San Salvador es la ciudad que tiene más ingresos, no solo más ingresos de todo el país, que es obvio porque es la capital, sino que tiene muchos mayores ingresos por persona que Nuevo Cucatlan. Además, esta administración de la Alcaldía de San Salvador ha tenido el mayor ingreso de la historia de la capital y el endeudamiento más grande en la historia de la capital. Además, el ingreso por persona más alto del país. Y entonces, ¿cómo no vas a poder ejecutar los proyectos si tenés esos ingresos? Se han manejado casi 600 millones de dólares. Te puedes imaginar cuántas escuelas se pudieran construir con 600 millones de dólares, cuántas clínicas pudieras operar con 600 millones de dólares, cuántos jóvenes pudieran ir a la universidad, cuántos jóvenes que tal vez están en riesgo, cuántos se pudieran apoyar al arte, a la cultura. ¿Sabes lo que se hace con 5 millones de dólares invertidos en cultura? O 5 millones de dólares invertidos en deporte. Cambias totalmente la realidad de los jóvenes, cambias totalmente la realidad de la gente. Yo la vez pasada tuvimos una jornada de nuevas ideas allá para tomar los insumos de los jóvenes. Estábamos en San Jacinto y un joven me dio una pulsera y me dijo, esta pulsera la estamos haciendo nosotros. Yo le pregunté, ¿qué apoyo tienen? Ninguno. Y los mismos jóvenes se reunieron, ellos mismos están haciendo pulseras. Pero a veces nosotros los salvadoreños no nos damos cuenta, probablemente no, un grupo de salvadoreños no nos damos cuenta, de que la perspectiva de la mayoría de la población son casi nulas. Es decir, tú sabes que yo he sido crítico del gobierno muchas veces y eso creo que ha quedado constancia de eso en todos lados. Pero el gobierno también ha hecho cosas buenas y entre esas cosas buenas, por ejemplo, ha sido darle zapatos a los jóvenes. Lo malo a veces es que tal vez se atrasan en palo a los proveedores si querés que critiquen lo malo. Pero darle zapatos a los jóvenes es algo que no se hacía antes. Y entonces yo vine y defendí esa postura de darle zapatos a los jóvenes. Y entonces una persona me dijo, mire, ¿y usted por qué defiende eso? Eso no sirve. Si lo que necesitamos es calidad educativa. Y yo le dije, claro que necesitamos calidad educativa, necesitamos mejores escuelas y pagarle mejor a los maestros, necesitamos tener escuelas dignas y mejores planes educativos y necesitamos mejores herramientas para enseñar. Hay escuelas que no tienen ni pupitres. Por supuesto que necesitamos mejorar las escuelas, pero no nos podemos oponer a los zapatos. Lo que tenemos que hacer es aumentar el presupuesto de educación para poder solucionar el resto de problemas. Entonces me dijo, sí, pero a veces hay que escoger. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y por qué no escogemos que quitar la evasión fiscal de las grandes empresas? Y con eso pagamos todo. Pagamos los zapatos, pagamos uniformes, pagamos calidad educativa, le pagamos más a los maestros, compramos herramientas para educar mejor, le damos alimentación a los niños. Y entonces es que la gente se malacostumbra si se le regalan las cosas. Y entonces yo le dije, mire, discúlpeme, yo sé que usted no es una mala persona, pero usted no entiende la realidad de muchos salvadoreños. Hay niños que se quitan los zapatos y caminan dos, tres kilómetros para ir a la escuela con los zapatos en la mano para no ensuciarlos. Caminan descalzos y al llegar a la escuela se los ponen porque son sus únicos zapatos. Entonces, si los salvadoreños no entendemos que la mayoría, estoy hablando de la mayoría de la población, no tiene perspectivas. Algunos tendrán zapatos, pero no tienen posibilidad de encontrarlos. ¿Cuántos jóvenes no pasan enviando currículums a todos lados? Jóvenes, incluso graduados profesionales, mandando currículums, jóvenes que tienen bachillerato, queriendo buscar un empleo, aunque sea un empleo de salario pequeño y no lo encuentran. Entonces, si nosotros no entendemos que nuestra sociedad está mal diseñada y que tenemos que rediseñarla, no en el sentido de importar sistemas de afuera, sino en el sentido de tener solidaridad y entender, tener conciencia social y entender que a veces no hay oportunidades. Y hay jóvenes que, milagro, como estos jóvenes que me entregaron la pulsera, de milagro están haciendo eso. Probablemente, si yo me pongo a pensar, probablemente si yo hubiera nacido en esas condiciones a saber que fuera de mí, tal vez estuviera muerto, tal vez, no sé, tal vez tuvieran, fuera un delincuente, no sé. Entonces, yo digo, ¿cómo es que estos jóvenes logran salir sin ninguna posibilidad o con casi nulas posibilidades? Si nosotros no entendemos que nuestro país tiene a la mayoría de su población en la exclusión de diferentes tipos, exclusión social, discriminación por diferentes razones, exclusión económica, exclusión en la actividad productiva, nuestra exclusión cultural, aquí se estigmatizan a los jóvenes hasta por su forma de expresión, por su forma de bailar, por su forma de hablar, por su forma de ser. Si nosotros no entendemos que tenemos que reestructurar nuestro país para poder salir adelante, ya lo hicieron otros países, lo hicieron países de Europa, lo hicieron muchos países que decidieron, bueno, salgamos adelante. Países que eran más pobres que nosotros en su momento y dijeron, salgamos adelante como país. Pero imagínate si cuando, por decirte algo, cuando los alemanes decidieron salir adelante, incluso después de la Segunda Guerra Mundial y dijeron, bueno, reconstruyamos Alemania, o después de votar el muro de Berlín, es decir, unámonos como hermanos y saquemos a Alemania, más todavía adelante de lo que estaba antes, y más de que hubieran empezado atacándose, que ustedes son terengos, piricuacos, arenasis, y hubieran empezado a acusar si vos sos malo porque sos del otro lado, o yo voy a votar por este porque esta banderita me dijeron que... Es decir, si nosotros empezamos, si nosotros no comprendemos que El Salvador va a salir adelante, solo si nos unimos y nos vemos como hermanos, no lo vamos a hacer. Pero yo creo que ya llegó el momento, yo sí creo que El Salvador ya tomó la decisión de salir adelante, eso lo vamos a ver pronto, pero yo sí tengo la esperanza que el país decidió salir adelante. Perfecto, ya llegó el momento, pero de hacer otra pausa comercial en 8.1. Señores, en segundos, regresamos. Estamos de regreso, señores, muchísimas gracias por haber iniciado con nosotros a disfrutar la entrevista 8.1 de principio a fin. Nayib Bukele, llegamos al final, muchísimas gracias por habernos acompañado en este lugar, en las afueras de San Salvador, y por supuesto, bueno, las palabras finales para todas las personas que noche tras noche ven la entrevista 8.1. Gracias, Sergio, por la invitación, me encantó el programa, poder hablar un poco de otras cosas. Y un saludo a todos los amigos y decirles que ha llegado el momento de que salgamos adelante. Hagámoslo como país, es nuestra oportunidad. ¿Por qué no hacerlo? Muchos otros países lo han hecho. Yo estoy seguro que nosotros podemos hacerlo, solo está que tomemos la decisión, esa decisión de salir adelante juntos como hermanos. Y como le dije a Sergio hace un rato, yo creo que el momento ha llegado. Perfecto, señores, si les gustó la entrevista, comente la mañana. Soy Sergio Méndez, hoy miércoles 22 de octubre del 2014, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana, que descanse, y una vez más, que el Señor los bendiga a todos. ¡Suscríbete al canal!